Para nosotros en Orlega Sports, también para el TU, en general para toda la comunidad es muy interesante poder recibir la aportación de expertos. Nos hace aprender, nos hace reflexionar y nos hace encontrar nuevas maneras de desarrollar nuestro negocio para crearle valor a las comunidades donde trabajamos. Tengo una experiencia maravillosa, fue genial ver a una comunidad que está tan interesada en su club, fui a la facility de entrenamiento, que ha sido renovada y espectacular. Estimizar los recursos que se emplean en el deporte y en el fútbol es básico y jornadas como esta animamos a que se sigan celebrando puesto que redundará en un beneficio común. Gente que estamos en clubes humildes, pues bueno, también estas charlas a nivel general y de gente tan preparada son interesantes. Ha sido muy enriquecedora esta jornada, aprendes un montón de cosas, gente experta en el sector. Los espectadores que vieran lo que realmente es el fútbol, lo que atrae, lo que mueve, el motor que es para las economías, todo ese tipo de cosas tenemos que difundirlo más. Y los que estamos en cargo de responsabilidad en los clubes, eso tenemos que hacerlo. El fútbol no simplemente es deporte, el fútbol genera riqueza, el fútbol tiene muchos protagonistas que deberían cada vez involucrarse más, como son la masa empresarial y las instituciones, porque realmente transmiten muchos valores. Un impacto indiscutible también en la marca, en la reputación, en la marca ciudad, para generar que esa ciudad donde se celebra ese evento ponga su sitio en el mundo y genere visitas, genere atracción de talento y se ponga en el mapa. Es muy positivo para la liga contar con propiedades de este tipo, como Regi, que son propiedades de deporte y negocio, que quieren crecer y amplificar un poco, llevar más allá a un club como el Sporting es un caso de éxito. Gracias por ver el video.